El texto de la muestra, los oficios de la palabra. Primero vamos a pasar a un video que es el audio de Rodolfo Walsh leyendo el capítulo 23 de Operación Masacre y que tiene imágenes de la película de Jorge Cedrón, en la que Rodolfo Walsh también fue guionista. Y ahí también van a ver imágenes del basulero de José León Suárez de hoy en día. Ese video dura 7 minutos y después arrancamos con la mesa que se llama El periodismo entre la denuncia y la literatura. Operación Masacre Capítulo 23 Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve. Impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante. Le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno Baja. Pistola en mano. Yo soy Julio Troxler. Una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de julio. Aquí esta basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. Pensábamos que nos llevaban detenidos. Porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión con el coche iluminando atrás con los focos. Bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. ¡Alto! Ordena una voz. Algunos se paran. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder y llevan la mano al cerrojo de los Mousers. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. Por mis hijos, sellosa. Por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. ¡Dale! En el camión, Trox le da tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano, aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor. Las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano al izazo. Vamos, Carlitos. Trox le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. Desde la punta del coche, un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Junta no espera más. Corre. Gabino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles. Bocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diciano también se zambusa. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto. Un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Con prodigioso instinto Junta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza que sigue de rodillas le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brion tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Horacio Diciano dio dos vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas. Pero ya está lejos. Ya está salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre doscientos o trescientos metros antes de pararse. En ese momento, oyó otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta la infinita. Dios me perdona, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último al morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice, Mátenme. No me dejen así. Mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Bueno, como dije antes, esta mesa se llama El periodismo entre la denuncia y la literatura. Y brevemente, antes de comenzar, quería hacer una lista pequeña de agradecimientos. En principio, a la gente del área de audiovisual que editó el video. A Isabel Larroza, a Raquelardo Cabrera, a Martín Ponce, Ignacio Torres, Diego Eva, Marcelo Huiz y Álvaro Espinosa. De diseño, a Maya Kunisky, Máximo Fiori, que ayudaron con la preparación de los afiches que difundimos. A la Dirección de Cultura, a Jorgelina Núñez y al director Ezequiel Martínez. A la Dirección de Investigaciones, Andrés Troncoa, Florencio Bertalli, Emiliano Ruiz Díaz, Nicolás Reidó. Al Programa de Derechos Humanos, Federico Boido, Graciela Blancati, Santiago Allende. Y al Museo del Libro y de la Lengua, a la gente de cabina, Nicolás Rubio, Martín Ergieri y a Esteban Bitesnik. Que bueno, somos parte de la misma institución, pero estamos en el auditorio de ese equipo de trabajo. Así que le agradecemos particularmente. Bueno, va a comenzar Roberto Ferro. Lo presento brevemente. Roberto Ferro es escritor y crítico literario. Es doctor en Letras por la UBA. Algunos de sus libros publicados son Lectura Errada, con Jacques Derrida, Escritura y de Construcción, de 1995. El lector apócrifo, de 1998. Onetti, la Fundación Imaginada, de 2003. De la Literatura y los Restos, de 2009. El otro Joyce, de 2012. Escribió numerosos artículos y ponencias centradas en la obra de Rodolfo Walsh, en diferentes congresos a lo largo de más de 25 años. Y además, en 1998, editó y prologó para De la Flor Caso Zatanowski. Y en el 2009 compiló la edición de Operación Masacre, seguido de la campaña periodística, también por De la Flor. En el 2010 publicó por Editorial Biblos Fusilados al Amanecer, que es una relectura crítica de Operación Masacre desde el siglo XXI. Le agradecemos a los cuatro. Diego Roja, Natalia Vinelli, Roberto Ferro y Nacho Levi de La Garganta, que están acá todos. Gracias. Bueno, ante todo, agradezco la invitación a la Biblioteca Nacional. Y me gratifica la insistencia que tenemos en torno de la obra de Rodolfo. Yo voy a leer un trabajo que resume una cuestión sobre la que yo insisto, que me pareció que tiene cierto grado de polémica, que es pensar a Operación Masacre no como un texto, sino como un corpus. La idea de corpus tampoco pensada con la idea de algo quieto y definitivo. A veces el trabajo de la crítica literaria queda unida a determinados nombres, ¿no? En el caso mío, durante más de 30 años, he explorado yendo y viniendo con pausas, como dice Walsh, en relación a esa mujer. Lo escribí en tres años, pero no estuve los tres años. Bueno, ahí expongo. En 1972, Rodolfo Walsh examina y corrige la nueva edición de Operación Masacre que publicará Editorial de la Flor. Esa fue su primera revisión de un texto aparecido en 1957, formando parte de una campaña periodística emprendida casi en soledad, en la que investiga y denuncia el fusilamiento ilegal de un grupo de civiles en un basural de José León Suárez dentro del marco de la represión desatada por el gobierno de facto de Aramburo y Rojas para sofocar la insurrección cívico-militar del 9 de junio de 1956. El 23 de diciembre de 1956 y el 29 de abril de 1958 son las fechas de inicio y clausura de esa campaña que producirá una transformación crucial en su vida y en su obra. La escritura de Operación Masacre se despliega en el encuentro, el pasaje y la disonancia de dos formaciones discursivas diferentes, la literaria y la política, tramadas y confabuladas desde su inscripción primera, la práctica periodística que legitima y promueve ese contacto. La circunstancia de haberse configurado a partir de las condiciones concretas que impone la actividad periodística le ha impuesto su huella de perpetua inquietud, de obra en constante reformulación. Esta particularidad promueve la posibilidad de pensar a Operación Masacre como un corpus, mucho más que como un texto con límites precisos. Rodolfo Walsh reescribe la primera edición de 1957 en las siguientes de 1964, 1969 y 1972. En cada oportunidad cambia, suprime, añade, estableciendo un diálogo constante con el contexto social e histórico. En Operación Masacre se trama el tejido narrativo de varias historias, de la investigación, que restablece un saber silenciado para hacerlo público, la de los sucesos, que reconstruye minuciosamente, y la de la propia puesta en escritura. El tejido de las tres historias es, asimismo, una cartografía del múltiple trazado genealógico de un corpus compuesto por las distintas ediciones de Operación Masacre y las publicaciones que las precedieron, configurando en su sinuoso recorrido una cifra emblemática de la riqueza y complejidad de su memoria significativa. La importancia que desde su misma aparición ha tenido Operación Masacre en la constitución de los géneros discursivos, tanto del campo literario como de las prácticas periodísticas, no puede ser separada de los contextos históricos sociales en los cuales Rodolfo Walsh investigó los sucesos de José León Suárez y los dio a conocer. Rodolfo Walsh detalla en los prólogos de 1957 y 1964 las diversas etapas de la campaña periodística. No voy a decir cuándo cito a Walsh, porque su prosa se diferencia de la mía, porque es la de un escritor. Entretanto, la campaña periodística que yo acababa de iniciar produjo el primer resultado. La denuncia de Libraga había llegado a mis manos el 20 de diciembre. La entregué a Barletta, quien la publicó en propósitos el día 23. Ese artículo apareció bajo el título de castigo a los culpables, sin aludir a la intervención de Walsh. Los hechos que relato ya habían sido tratados por mí en el periódico Revolución Nacional, en una media docena de artículos publicados entre el 15 de enero y finales de marzo del 57. Ninguno de los artículos de Revolución Nacional vinculados a los fusilamientos de junio tienen referencia de su autor. Además, Walsh los menciona sin precisión, sin la precisión con que informa acerca de las notas de mayoría. Por lo tanto, un criterio aceptable es centrarse exclusivamente en los artículos que Walsh cita como propios. Yo también fui fusilado del 15 de enero. Habla la mujer del fusilado del 29 de enero. La verdad sobre los fusilados del 19 de febrero. Y fue una operación clandestina la masacre de Suárez del 26 de marzo. Junto a ellos es posible agregar nuevas informaciones sobre la masacre del 26 de febrero, que a pesar de no haber sido aludido por Walsh, da a leer suficientes elementos de juicio que nos permiten considerarlo un desprendimiento de la verdad de los fusilados, publicado una semana antes. Un índice elocuente de que el interés central de Walsh era la búsqueda de justicia, es la carta que el 21 de febrero le envía al doctor Belisario Huello, juez a cargo de la demanda penal interpuesta por Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive, en la que puntualiza en un pormenorizado informe los resultados de sus actividades para esclarecer los fusilamientos de junio. Hay una serie de nombres en torno al momento en que Rodolfo investiga en esa época. El caso del doctor Belisario Huello es extraordinario. Es un juez como uno imagina en una película de clase B norteamericana. Le tuvieron que sacar el juicio porque el tipo iba al frente con todo. Tengo la tentación de contar una anécdota, corroborada por Fon Koch, a quien entrevisté cuando vivía. El interventor en la provincia de Buenos Aires, el general Bone Carrere, lo llama por teléfono al doctor Huello y le dice, doctor, quisiera que se acercara a mi despacho, quiero hablar con usted. No, dice, no, no, no voy a ir, no tengo tiempo. Entonces Bone Carrere le dice, bueno, entonces yo voy a su juzgado, no nos venga, porque a usted lo tengo en la lista de los imputados, o sea, yo lo voy a citar cuando le tenga que tomar declaración. Bueno, finalmente ocurrió que la demanda de Libraga termina en el tribunal militar. Eso también fue producto de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Operación Masacre, dice Walsh, apareció publicada en la revista mayoría del 27 de mayo al 29 de julio del 57, un total de nueve notas. Los capítulos que conforman la evidencia y obligado apéndice en las notas de mayoría y en la primera edición del libro de Operación Masacre de diciembre de 1957 fueron suplantados en gran parte por el informe Libraga a partir de la edición del 64. Después hubo apéndices colorarios de mentiras y réplicas que prolongaron esa campaña hasta abril del 58. La campaña periodística continúa con las respuestas de Walsh a las objeciones del gobierno acerca de la legitimidad de sus pruebas. Las mismas aparecen en mayoría, el obligado apéndice 2, y en azul y blanco la prueba decisiva de la Operación Masacre del 26 de febrero, incluida a partir de la edición del 64 en el capítulo 34, Los Fantasmas. Y finaliza con aplausos teniente coronel del 18 de marzo y ahora coronel del 29 de abril de 58, aparecidas en azul y blanco, en las que denuncia con un marcado tono sarcástico muy galceano, no solo la impunidad otorgada al teniente coronel Fernández Suárez, el responsable de los fusilamientos, sino también la decisión política aberrante de ascenderlo. La noche del 18 de diciembre de 1956, en un bar de La Plata, a unas cuadras de la casa en la que vivía junto a su familia, Rodolfo Walsh toma una cerveza con un amigo, Enrique Dillon. En el encuentro se entrelazan sinuosamente el ajedrez, la literatura y los avatares de la vida cotidiana. Mientras las palabras se deslizan pausadas entre gestos cómplices y presupuestos compartidos, Dillon desgrana una historia que inicialmente le parece inverosímil. En esos días el tema recurrente de las conversaciones habituales era la hora de calor que se había anticipado a la llegada del verano, pero también en voz baja y de modo reservado circulaba por la ciudad un rumor tan vago como inquietante. Hay un fusilado que vive. Desde una mirada retrospectiva, la transformación decisiva por la que atraviesa Rodolfo Walsh está marcada por el punto en que, en una instancia específica, varían radicalmente las relaciones de contiguidad o antagonismo, o una mezcla de antes, de ambas con el proyecto intelectual que había ido desplegando hasta ese momento. La historia que le cuenta Dillon es el primer antecedente en el tiempo, el espacio, las acciones de un proceso que tiene duración, significado y permanencia. La mutación que se produce en Walsh irrumpe como una cesura en la que se articula una diversidad anterior con lo que adviene como diferente y con entidad para ser reconocido como tal. La dimensión de Operación Masacre en el conjunto de los discursos que configuran la literatura, el testimonio y el periodismo es ya responsabilidad y competencia de los lectores. Leer la escritura walshiana como un texto plural es leer la historicidad de sus múltiples lecturas, no reducirlo, no dejarlo quieto. Los textos no pertenecen a un género particular, participan de varios de ellos. Si bien es indiscutible la concepción de que son los lectores quienes escriben los textos en los géneros, la plasticidad y la dimensión significativa de la escritura es la instancia primordial que promueve la multiplicidad y complejidad de esas lecturas. Operación Masacre es un yacimiento inagotable al que el ojo que lee puede regresar una y otra vez, sin la amenaza de quedar atrapado en ese desierto tan poblado de los estereotipos. La transformación decisiva que implicó para su vida y su obra la investigación y denuncia de los fusilamientos de junio del 56, exhibe la mutación de una subjetividad en sus modos de sentir y pensar, porque ya no puede soportar lo que tiene de intolerable una época, haciendo surgir nuevas posibilidades de vida. Durante casi un año no pensaré en otra cosa, abandonaré mi casa y mi trabajo, me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre, un amigo me prestará una casa en el Tigre, durante dos meses viviré en un helado rancho en Merlo, llevaré conmigo un revólver y en cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Esa apertura inaugura a su vez un espacio de experimentación y de creación. Esa transformación que atraviesa Walsh con el correr de los años va tomando el diseño de un proyecto, que acaso se pueda condensar en una frase, otra historia es posible. Y en su búsqueda se anima a apostar lo vivido a cambio del sueño de un futuro más ético y más justo. La campaña periodística que culminó la operación masacre sigue abierta como un diálogo crítico con el pasado, en el asedio constante del presente, pero con una vocación indeclinable de futuro. Así, con un nivel de actualidad inminente, aún sigue vigente su denuncia de que la policía de la provincia de Buenos Aires es el instrumento más flagrante de un Estado que desvía su función institucional de agente auxiliar de la justicia para utilizar su poder como modo de control y represión de las desigualdades sociales. Del mismo modo, tiene una indiscutible funcionalidad crítica a la rigurosidad de las estrategias de investigación de Walsh, que siguen siendo un paradigma del periodismo enfrentado con la corrupción y el crimen organizado en una época asignada por el auge del neoliberalismo, en el que el delito y política son dos prácticas íntimamente implicadas. Finalmente, su escritura es un depósito inabarcable de significaciones configurada en la lucidez de los procedimientos narrativos, en la agudeza del estilo y en el riesgo de la innovación. El legado de un escritor reside tanto en su obra como en el modo en que ha construido la imagen de su vida, que es parte inseparable de su obra. En los textos de Rodolfo Walsh han quedado marcas que, además de registrar y promover el sentido, dan a leer una magnitud significativa no expresada en palabras o silencios, sino presentes en el gesto con que ha jugado su vida por esa obra. Y ese legado se hace presente cada vez que el lector debe asumir la responsabilidad de testimoniar con su mirada ese gesto. El encuentro con Liglaga señala un punto en el que Walsh establece otro vínculo con la forma en que había pensado su obra y construida su vida. A partir de entonces, la transformación se manifiesta en el gesto con que apuesta todo el capital simbólico y existencial acumulado hasta ese momento por una nueva alternativa de futuro. Ese movimiento es una convergencia del cuerpo en un proyecto significante para producir una conmoción tanto emocional como intelectual y volitiva en sus interlocutores. El gesto legado por Walsh no sobreimprime en la letra de su escritura un querer decir, sino más bien el riesgo de un saber hacer. Cuerpo y escritura se traman en el primer encuentro con Liglaga y se extienden a lo largo de toda la trayectoria posterior de Walsh hasta integrar un inseparable hacer significativo. Para terminar, voy a leer una pequeña coda. En las primeras etapas del desarrollo de la fotografía, los daguerrotipos requerían los lapsos de exposición que llegaban a los 30 minutos con luz brillante. Por ello, cuando se tomaban retratos, se solía utilizar unos aparatos ortopédicos para que las personas que posaban se pudieran apoyar y conservar cierta inmovilidad. Creo que esa imagen se puede trasladar al modo en que a menudo son leídos los textos de Walsh. Se les impone una forzosa rigidez tropológica. Esa maniobra permite fijarlos mediante la lente prescriptiva de los géneros a través de los cuales son canonizados como modelos de una verdad establecida que la escritura debe ratificar. Nada más. Gracias. Muchas gracias Roberto. Ahora pasamos a Natalia Vinelli, que es periodista, docente universitaria. Es fundadora de Barricada TV, un canal que se emite por la televisión digital argentina abierta y se propone a sí mismo, esto dice en el sitio, como un noticiero popular que pueda servir de base a nuestro viejo y ansiado proyecto de montar una televisión alternativa. Es autora, entre otros libros, de la televisión desde abajo, Historia, Alternatividad y Periodismo de Contrainformación, en 2014. Y de ANCLA, Rodolfo Walsh y la Cadena Informativa, que fue quitado en 2015 por Punto de Encuentro. Hola. Bueno, agradezco la invitación y poder compartir la mesa con este panel. Es un gusto poder también decir algunas cosas junto con la Garganta Poderosa, que hacemos cosas muy parecidas y nos encontramos, ¿no? Conocemos personalmente con algunos ahora sí. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contenta de poder estar acá. Y, bueno, quería contarles un poco en este periodo, digamos, de tantos balances, porque, bueno, al cumplirse 40 años de la desaparición del cuerpo de Rodolfo Walsh y los 70 años de la publicación de Operación Masacre, hay todo tipo de homenajes y recordatorios que trabajan sobre cada una de las facetas de Rodolfo Walsh como una persona multifacética, que me parece que justamente en la intersección entre todas esas facetas es donde podemos encontrar, me parece, lo más interesante y, al mismo tiempo, lo más presente, ¿no? Creo lo que nos puede ayudar más en la actualidad. Quería contarles también algo que me pasó cuando venía para acá. Yo soy de zona sur, así que esta zona siempre me pierdo, me bajé del subte y en vez de caminar por Las Heras, caminé por Puerredón y me alejé. Entonces, bueno, finalmente ya no llegaba, me tomé un taxi para llegar hasta acá. El taxista me empezó a querer dar conversación y yo estaba así como apurada, de mal humor, no quería hablar. Y la tira buzón me empezó a sacar y me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a la biblioteca nacional? Y sí, ¿qué vas a hacer? Voy a una charla de Rodolfo Walsh. Ah, me dijo, Rodolfo Walsh dijo que las clases dominantes se preocupan porque nosotros no tengamos historia. Qué flash, ¿no? La verdad que quedé impactada y creo que ahí está la vigencia, ahí está la vigencia de Walsh. Y creo que, bueno, empiezo por ahí porque es una linda anécdota que acaba de pasar además, pero me parece que es eso, ¿no? Cuando las clases y grupos populares, la clase trabajadora se puede apropiar de una figura como la de Rodolfo Walsh, creo que muchas de las disquisiciones, de las reflexiones que el propio Walsh tenía empiezan a poder, de alguna manera, hacerse carne. Vieron que en sus papeles personales Rodolfo Walsh se preocupaba mucho en pensar en su público, en pensar en su destinatario y todas las discusiones que tenía consigo mismo alrededor de la literatura y el periodismo y si la literatura, digamos, cómo escribirle un público a ese público que no fuera un público burgués, que no fuera un público de refinamientos, de qué manera poder llegar a ese público y respetarlo, que era una gran preocupación y que era una preocupación de la época, bueno, creo que tiene que ver justamente que se condensa, ¿no?, en esta anécdota. Entonces, decía que hay muchas facetas para trabajarlo. Yo creo que si bien se están multiplicando los encuentros de balance, creo que sigue siendo una figura incómoda. Quizás no del todo incómoda como lo era en la transición democrática, cuando decir que Rodolfo Walsh era un militante montonero era algo que quemaba y nadie se animaba a decir. Sin embargo, hay un montón de partes de su biografía que no están del todo en circulación. Y me parece que más se le puede hacer a Rodolfo Walsh si intentamos arreglarle la biografía. Rodolfo Walsh empezó, digamos, su punto de partida fue el nacionalismo, diría más bien de derecha, de hecho saludó la Revolución Libertadora, no fue parte de la misma, no la militó, pero había un clima de época y muchos intelectuales en ese momento todavía no eran antiperonistas. Digamos, él fue volcándose al peronismo, pero antes de volcarse a ese peronismo pasó por la izquierda antiimperialista, revolucionaria, estuvo en Cuba. Se fue haciendo un recorrido bastante largo para llegar finalmente a convertirse en lo que él se estaba proponiendo, que era ser un combatiente. Y esto nos dispara un montón de discusiones sobre el rol del intelectual, que obviamente no son privativas de Rodolfo Walsh, es decir, no es en la única persona donde se condensaron, sino en varias personas en la época, hombres y mujeres, porque bueno, obviamente en general solemos homenajear más hombres que mujeres, pero también podríamos recordar a Alicia Eguren, podríamos recordar también a María Victoria Walsh, podríamos recordar a Piri Lugones, todas mujeres, periodistas, intelectuales, escritoras, que hicieron un aporte importante y que bueno, que de a poco, junto con estos homenajes, podemos ir sacando también del olvido y viendo todos sus aportes. Y decía entonces que sigue siendo para mí una figura incómoda, creo que ahí en no poder recordar una historia, digamos, más, no quiero decir historia completa porque estaríamos al horno, pero una historia, digamos, más cercana con su propio recorrido, creo que es una puerta, digo, creo que vamos trabajando en ese sentido. Pero fíjense ustedes que Rodolfo Walsh no es reivindicado por el sindicalismo tradicional burocrático. Y bueno, podríamos preguntarnos si por qué debería ser reivindicado. Y bueno, porque fue el fundador y director del diario más importante del sindicalismo, que fue el semanario de la CGT de los argentinos. Y sin embargo, no aparece como una de las figuras más reivindicadas, no está su foto colgada, su busto, etc., digamos, en las distintas sedes sindicales. Entonces, creo que también ahí hay una cuestión para pensar. En lo particular, a mí este homenaje me movió mucho a pensar el tema del periodismo popular. Por supuesto, yo arranqué a trabajar la temática y a conocer a Rodolfo desde su costado militante, entendiendo también que aportaba mi propia práctica militante. Pero realmente esta vuelta, digamos, me pintó más pensar el tema del periodismo y dentro de esto el periodismo popular. Y creo que son por dos cuestiones. Una, porque durante varios años estuvo hablando de la idea de periodismo militante como de alguna manera herencia del planteo de Rodolfo Walsh. Y, por otro lado, porque también está en circulación permanentemente, bueno, la idea de posverdad, ¿no? O sea, la circulación de mentiras, que no importa que sean mentiras, porque circulan como si fueran verdad. Y en este sentido, me parece que hay que volver a revisitar la obra de Rodolfo Walsh. Cuando digo el tema del periodismo militante, a mí me parece que la obra de Walsh es muy clara, o sea, no se puede decir dónde estaría Walsh, digamos, ¿no? Está muy lejos de mí plantear eso y qué es lo que, si Walsh hubiera sobrevivido, qué es lo que estaría haciendo hoy, no tengo la menor idea de dónde estaría. Lo que sí sé es qué es lo que Rodolfo Walsh hizo y qué es lo que Rodolfo Walsh escribió. Y cuando vemos lo que hizo y lo que escribió, no hay mucho lugar para la obsecuencia en sus planteos. O sea, son planteos críticos, hay una obsesión importante por el tema de la verdad, hay una búsqueda permanente por la verdad. Entonces, creo que la idea de pensar, digamos, la construcción de un periodismo obsecuente y sin capacidad de crítica, bueno, puede ser en todo caso el gesto, pero nunca el procedimiento. El procedimiento de Rodolfo Walsh para pensar el periodismo me parece que es más bien disruptivo, más bien que apunta a la posibilidad de profundizar la reflexión, a la búsqueda justamente de la crítica y de la autocrítica y en este sentido creo que estuvimos bastante lejos. La pregunta sería dónde puede estar ese periodismo. Bueno, yo creo que ese periodismo, con toda humildad, los medios populares estamos intentando llevarlo adelante, y estamos intentando ver en esa senda cómo hacerlo, aprendiendo, equivocándonos, pero entendiendo que es necesario poder construir, sobre todo en un momento como este, espacios que sean de reflexión, que nos permitan poner en pantalla voces y discursos que no tienen tratamiento cotidiano en los medios de comunicación masivos comerciales ni públicos, y que necesitamos que empiecen a circular, necesitamos que esas voces puedan tener circulación. Cuando hay hoy que la televisión está hecha de coberturas policiales, y qué interesante, pensando en los cuentos de Rodolfo Walsh también sobre el género policial, cuando vamos a ver cuáles son las fuentes, digo, puede haber casos, o sea, Rajendorfer, Diego, o sea, hay casos de periodistas que hacen otra cosa, sin ninguna duda. Pero la marca en general de cómo se trabaja, las fuentes, si vamos a buscar esas fuentes, no vamos a encontrar que las fuentes son la policía, los funcionarios, los jueces. ¿Cuánta gente sacó al aire a partir del motín en Devoto que hay en estos días? ¿Cuánta gente sacó al aire a la gente del Centro Universitario de Devoto? ¿Cuánta gente sacó al aire al sindicato de trabajadores en situación de privación de su libertad de Devoto? Ustedes saben que Devoto tiene un sindicato de la gente que está presa en Devoto y que a su vez son trabajadores. Entonces, tienen un sindicato para pelear condiciones de trabajo, porque están presos, no son esclavos. O sea, que estén presos no quiere decir que tengan que trabajar, digamos, en condiciones de esclavitud. Y eso fue una gran discusión. ¿Se acuerdan del año pasado, del anteaño? Ahora no me acuerdo bien. ¿En cuántos medios salieron como fuente los mismos presas o, para ser más políticamente correctas, personas con su libertad condicionada privada de la libertad? ¿Cuántas veces salieron en televisión? Digo, me quedo con la televisión porque es el formato más masivo, que más circula, ¿no? Entonces, me parece que ahí también está la cuestión de pensar cómo sería un periodismo inspirado en Rodolfo Walsh. Y creo que ahí la centralidad del habla popular y la jerarquización de las fuentes populares son fundamentales, tanto como fuentes como productores de la información. No es que hay una separación entre los medios populares y sus fuentes. En general, somos los que estamos, somos los mismos, queremos ser más, y pensamos estos medios como también herramientas que puedan aportar un camino, digamos, de transformación social. Después, hay otro elemento, digamos, que refería recién, que tenía que ver con la circulación de mendiras. Digo, hasta recién hablaba de las fuentes y quiénes son los sujetos y las personas que tienen llegada a los medios de comunicación. Y quiero marcar tres elementos, dos bastante parecidos, uno diferente, pero me parece que es importante contarlos los tres juntos. Una, recordar el cable de Telam que decía que en Olavarría, cuando tocó el indio Solari, había habido siete muertos, y resulta que no había habido siete muertos, se había sobreexagerado la situación que se había vivido en Olavarría por oscuros intereses políticos, y la agencia de noticias estatal le daba así como un viso, digamos, de verdad. Bueno, la Comisión Interna de Trabajadores de Telam, con quienes compartimos siempre espacios de intervención política, de formación y demás, sacaron rápidamente un comunicado contando y vinculando justamente ese cable con la decisión de la dirección de la agenda, de la agencia, de no pagar horas extras que permitieran a los periodistas salir a cubrir fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual no habían mandado a ningún periodista, con lo cual la noticia se construyó sobre rumores. Entonces, fíjense cómo es posible vincular el discurso periodístico con sus condiciones de producción. Y digo, en definitiva, si la agencia baja los estándares de calidad, los baja porque no está pagando lo que corresponde a sus trabajadores. Una un poquito más polémica, quizás acá vamos a tener distintas miradas, pero bueno, es lo interesante, ponernos a discutir inspiradas en Rodolfo Walsh. La etapa de página 12D antes de ayer fue, que puso la foto de la represión, puso la foto de una represión para hablar de un proyecto que en definitiva profundiza y va camino a la profundización de la criminalización de la protesta social. Bueno, resulta que esa foto no era una represión actual, y la pregunta sería, como si no las hubiera, digamos, ¿no? O sea, como verdaderamente, si querés poner una foto de una represión, hay foto de represión. Pero no, pusieron una foto de mediados de 2015, o sea que además era el gobierno anterior, y además era una represión a los trabajadores y trabajadoras de la línea 60 de colectivos. Entonces, bueno, en página 12 no se disculparon, digamos, creo que con una posición como a veces muy soberbia, que cuesta darse cuenta cuando una y uno se equivoca, entonces no se disculpan. Bueno, en definitiva salieron a decir que eso no era lo importante, que habían ilustrado la represión y nada más. Bueno, puede ser discutible, pongámosle para no ser tan dura, pero indudablemente, al menos, digamos, mi mirada, es que hay que ser más preciso, ¿no? Si estamos hablando de la represión en este periodo, hay que decirlo y además también hay que decir qué era lo que se decía cuando esa foto fue sacada. Si esa foto decía represión o no decía represión, cuando fue publicada y, bueno, parece que no lo decía. Y otra cuestión más, que es más cercana, digamos, al mundo habitual de las redes sociales. Hace diez días atrás empezó a circular a través de la lista de contactos del correo interno que tiene el Facebook un anuncio que decía, fulanito de tal es servicio de inteligencia. Lo confirmó la Correpi. Borrenlos de su contacto. Bueno, yo me fijé y lo tenía de amigo, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, qué raro que esto me lo mande alguien y no me lo mande la Correpi, ¿no? Bueno, tenía como veinte o treinta personas que me decían desamigate de tal que es servicio. Bueno, evidentemente a nadie se le había ocurrido preguntarle a la Correpi o a escribirle un mismo mensaje. Bueno, resulta que no había salido de la Correpi. Vaya, o sea, la verdad no me lo puse a investigar, ¿no? No sé quién era esta persona ni por qué estaban haciendo la cuestión. Digo, podría haber sido algo interesante para revisar. Pero lo que quiero decir es que también hay una cuestión que hay muchas operaciones, digamos, de baja intensidad, donde desde las redes sociales replicamos la información, al igual que los dos casos anteriores que dije ya en instituciones mediáticas, sin preguntarnos por quién es la fuente, y haciendo circular, digamos, dando el estatuto de noticia y de verdad a rumores y a noticias falsas. Entonces, a mí estas cuestiones, digo, y voy terminando con esto, me llevaron a pensar cómo podemos practicar el periodismo hoy con las limitaciones que tenemos inspiradas en Rodolfo Walsh. Y ahí me surgieron algunas ideas. Una, creo que siempre tenemos que pensar un periodismo de intervención política. Esto no significa que intervenir políticamente desde el periodismo implique que yo tengo una idea, se la voy a meter en el cerebro a la audiencia como si hubiera una conexión directa entre una cosa y la otra, pero sí que estamos pensando en tener objetivos no solamente en el orden de la comunicación, sino objetivos que son políticos. La centralidad del habla popular, la preocupación por darle ese estatuto de fuente y de hacedor de la información a quienes producen los hechos sociales y políticos cotidianamente. Y la explicación totalizadora, poner la información en relación a sus causas y consecuencias, no es el corte de ruta que genera un caos de tránsito, sino toda la historia de las negociaciones previas que fracasaron y no fueron escuchadas y llevan entonces al corte de ruta. Obviamente, si yo cambio las preguntas, voy a obtener otras respuestas. Si en el peor momento de un corte de ruta me voy a poner en los autos a preguntarle a la gente ¿está contento con el corte de ruta? Y no. ¿Qué van a decir? Yo quiero llegar a mi casa. Ahora, si pregunto, ¿usted está de acuerdo con que una multinacional eche 300 trabajadores? ¿No tendríamos otra subjetividad en los medios de comunicación? Entonces, me parece que hay cuestiones que nos permiten pensar el periodismo, que Rodolfo Walsh las hacía, las pensaba, las ponía en práctica, sino en quién mató a Rosendo no hubiera habido un capítulo que describía cómo el funcionamiento de la burocracia sindical, esa explicación totalizadora. Así que creo que en ese sentido hay varias pistas. Y ahora sí, lo último, aprovechando que está Carlos Loza de la Asociación de Detenidos Desaparecidos acá, que es una de las personas que más se movilizó y sostuvo arriba todos los juicios ESMA y dentro de ellos particularmente de Rodolfo Walsh, hay dos cosas que me parece que son importantes para decir si hablamos de Rodolfo Walsh. Una, que es muy probable que el cuerpo de Rodolfo Walsh y de otros compañeros que fueron desaparecidos en la ESMA estén en el campo de deportes de la ESMA, que no está protegido, que se juegan partidos de fútbol arriba y que está atrás, ¿no? Después eso lo podés contar un poco mejor vos. Así que me parece que ahí hay un elemento, digamos, que es para tener en cuenta, digamos, poner en relación el recordatorio con las urgencias actuales alrededor de la misma figura. Y la otra, que fue muy fuerte para mí, el 25 de marzo hubo una marcha en San Vicente, a la casa de San Vicente, que fue la última casa de Rodolfo Walsh, de donde partió para llevar la carta abierta a la junta militar. No es la carta de un escritor, la carta original es la carta abierta a la junta militar porque hablaba desde esa construcción militante que él estaba construyendo. Y bueno, esto es una cuestión, digamos, que ya tiene larga data. En la casa de San Vicente marchamos ese 25, que es un pueblo grande, una ciudad chica, San Vicente. O sea que era muy fuerte para quienes estaban impulsando la movida a hacer toda esa movilización porque se encuentran en todos lados, digamos, en los lugares de encuentro de la ciudad de San Vicente con quienes viven en la casa de Rodolfo Walsh. La casa de Rodolfo Walsh está usurpada hace 39 años. Hace 40 Rodolfo Walsh fue desaparecido. Al día siguiente él tenía los papeles de la casa encima, la escritura la tenía encima todavía. Por eso llegan a la casa, la revientan, de ahí se llevan cuentos. Bueno, todo esto, digamos, seguramente todos lo conocen. Bueno, la cuestión es que al año la casa fue usurpada por un policía. Hoy vive la familia de ese policía en la casa de San Vicente. Hace tres o cuatro años atrás la municipalidad de San Vicente hizo un edicto, no sé cómo se dice, digamos, la nombró como Patrimonio Arquitectónico Social y Cultural de la ciudad y, sin embargo, está ocupada. Entonces, bueno, creo que también ahí hay otra cuestión con cómo pensamos, cómo ese taxista, cómo mover, cómo hoy Rodolfo Walsh puede ser revivido y creo que justamente pelear por estas cuestiones es uno de los caminos posibles. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Diego Rojas es periodista, escribe en diversos medios nacionales y es columnista político de Infoae. Publicó los libros ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Argentuit, pasiones políticas de 140 caracteres y el kirchnerismo feudal, la verdadera cara de Cristina en las provincias. Cuando lo invité y le pregunté qué quería que dijera, me contestó que no le gusta la cerveza. No sé por qué, pero... Parece una cosa definitoria. Así que... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a la biblioteca, a los organizadores y al público por venir a escucharnos y a este panel. Bueno, al principio me parece que el tema que planteaba esta mesa me parece muy productivo, ya que plantea esta cuestión de los cruces entre literatura y periodismo y la denuncia, que de los que sabemos, Rodolfo Walsh es justamente, me parece, el modelo, digamos, fundacional. Bueno, no fundacional, pero sí el más potente, quizás, en todo el periodismo y quizás también en la literatura argentina. No por nada, Operación Masacre, es a la vez la fundación de un género, se convierte esa novela en la fundación, ese libro en la fundación de un género que es la no ficción, la no fiction, que va 11 años después, será reconocido como tal en la obra del escritor estadounidense Truman Capote. Pero, ¿qué introduce Walsh en Operación Masacre? Esta cuestión de la literaturidad que se introduce en una investigación periodística que busca como objetivo central el alcanzar la verdad sobre un hecho que el Estado mismo estaba ocultando los fusilamientos del basural de José López Suárez. Incluso la literaturidad se introduce de un modo tan interesante que, por ejemplo, él cuando plantea cómo se entera de los fusilamientos, cuenta que se entera de los fusilamientos, va caminando a su casa, tranquilo, siente el aroma de los tilos, pero era junio, no hay tilos en junio, por lo tanto era un recurso literario para darle más verosimilitud a su relato, y, de hecho, el lector siente claramente ese relato como un relato vívido y se produce esta situación empática. Y además usa una serie de recursos literarios para llevar adelante esta investigación que finalmente él plantea con un objetivo concreto. En el segundo epílogo, o en el epílogo de la segunda edición, él dice, yo quería que este, yo quiero que este libro, no, en el epílogo de la primera edición, o en el segundo no me acuerdo, dice, yo quiero que este libro actúe. Es decir, quiere que, en el primero, en el epílogo del primero, en el segundo, después dice, no actuó este libro porque es la justicia, porque este juez... Claro, pero él dice, se pone como objetivo programático que no su literatura, que ese libro, que ese objeto libro, que esa investigación periodística, actuar, incidir en la realidad. Entonces, me parece que justamente se plantea, a través de métodos literarios, un libro con el objetivo de incidir en la realidad. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que pensar en la evolución de Walsh, que viene, digamos, de... Antes, lo que decía Natalia, Natalia contaba justamente los antecedentes políticos de Walsh, que son aquellos que reverban, digo, están en el nacionalismo, incluso en el sistema de derecha, pero, incluso esto se puede ver en su literatura. Él, vieron ustedes, tiene un pasado literario como autor de policiales, pero no escribía policiales, digamos, policiales negros, sino que eran policiales del tipo inglés, que uno podría pensar que son los más... Si bien, no en su forma, porque tienen libros, digo, cuentos muy potentes en términos formales, pero sí tiene al investigador clásico que resuelve un crimen, una incógnita. No tienen la intervención política que sí tiene el policial negro, por ejemplo, de denuncia potente de la podredumbre del Estado, que es así como nace el policial negro estadounidense. Pero ese escritor que, a veces, cuando pensamos a Walsh, se pierde ese pasado, y no es solamente un pasado, sino también una evolución literaria y se busca al Walsh periodista, sobre todo, digamos, me parece que hay que volver a tomarlo con fuerza, porque el Walsh escritor, el Walsh escritor de policial, el Walsh lector, también tiene una evolución en paralelo a este Walsh periodista. Justamente Roberto contaba hace un ratito que él había tenido, a fines de los 80, en el San Martín, la idea de poner Operación Masacre en un ciclo de literatura latinoamericana. Y ese era un gesto ahí, en ese momento potente, porque era poner Operación Masacre, no los cuentos de Walsh. Pero, digamos, me parece que estas dos cosas no deberían olvidarse, ni la una ni la otra. Quería hablar acerca de justamente esto, esta evolución de Walsh, primero de un escritor, de un policial, que luego, bueno, siempre se dedicó al periodismo, pero un periodismo que, bueno, escribía en Leoplan, no es que hacía policiales en Leoplan, sino que hacía periodismo más o menos de sociedad o de cultura, de información general, no se dedicaba al policial como tal, digo, fue una evolución también, que quizás surge en Operación Masacre, que luego lleva, digamos, al paradoxismo, en investigaciones como justamente el caso de Satanós, que o quien mató a Rosendo, y investigaciones que tienen una potencia, y que tienen esa consigna inicial, que era la búsqueda de la verdad, que quitar ese velo que el Estado o los poderes quieren imponer para que no se alcance esa verdad, y por otro lado, que esos textos actúen y que incidan en la realidad. Pero esta evolución también tiene una evolución política, si bien empieza la cuestión del nacionalismo de derecha, que luego evoluciona, como decía Natalia, hacia la izquierda antiimperialista, el viaje a Cuba, ustedes saben, es una persona que ahí desarrolla prensa latina, la agencia de noticias, que tiene una fuerte impronta política, digamos, a favor de la Revolución Cubana, y que tiene un paralelo, esta evolución hacia su campo de militancia, que lo aleja de la figura de la intelectual, ¿no? Esto también fue señalado por Natalia. Hay un libro de Claudia Gilman que es muy interesante, que se llama Entre la Pluma y el Fusil, que da cuenta de cómo una generación a la que pertenecía Walsh, o digamos, la generación de la 70, que se iniciaba en un campo de intervención intelectual, ella lo plantea en los términos siguientes, sobre todo, en aquellos que intervienen en organizaciones armadas, se va alejando del campo intelectual para, no someterse, pero sí para elegir un campo de militancia y de desenvolvimiento de su acción y de sus ideas en el marco programático de las organizaciones a las que elegía desarrollar su militancia. Esto quizás también se ve en Rodolfo Walsh, porque también me parece a mí que lo importante es hacer las geografías, todos los homenajes tienen que ver también todas las cuestiones, no solamente en la función de la santificación de los homenajeados, sino también poder ver y hacer balances en este sentido. Un episodio que me parece a mí que es determinante es justamente cuando él estaba en Cuba, él formaba parte de prensa latina todavía, y se produce el caso Eberto Padilla, que ustedes, no sé si recordarán, fue un caso donde la Asociación Cubana de Escritores hace un tribunal, un tribunal donde le reprochan sus textos contrarrevolucionarios y se asemejaba por la forma que tenía a un juicio a un juicio de Moscú. Esto es hecho notar por una cantidad muy grande de intelectuales latinoamericanos, en particular latinoamericanos, pero también, digamos, de otras naciones, que, sin romper con la revolución, le dicen, escriben una carta y plantean un pronunciamiento, digamos, más masivo en función de que se repudie ese episodio. le exigen a Padilla le exigen una autocrítica, finalmente, en el desarrollo de ese juicio, él se niega a hacerla, se arruinó todo un quilombo, termina todo mal, y es una punta en escena que da cuenta también de los matices estalinianos a los que había llegado, había, digo, alcanzado algunos aspectos del gobierno de la revolución cubana. Entonces, esto a mí me parece que no es, se podría pensar como justamente un alejamiento de este error del intelectual crítico en función de la adhesión férrea a un proyecto militante, y que quizás en el libro de Gabriela Esquivada sobre noticias del diario de los montoneros, ella lo plantea de este modo. Hasta evolucionado ya el gobierno de Perón, digo, el del 74, el diario de noticias era completamente acrítico con el gobierno, podía hacer críticas quizás al entorno en esta pelea con la derecha peronista que existía entre los sectores más ligados a las organizaciones armadas y opuestas al peronismo más ortodoxo. pero no no hacían gala de críticas al presidente hasta que bueno creo que fue con Azul, que ya lo hice con el copamiento de Azul, pero ¿dónde estaba ahí como presidente? Creo que sí. Bueno, que ahí sí hacen una crítica digamos el ERP, hacen una crítica donde sí critican al aparato del Estado y a los responsables políticos más allá de la adhesión que todavía tenía noticias al gobierno peronista. Walsh formaba parte de la dirección de ese diario, es decir, hasta ese momento también seguramente tenía esta relación en la que se privilegiaba el campo militante a la crítica a ciertos estados de las cosas, que creo que uno puede hacer, haciendo una revisión crítica del pasado, una lectura crítica del desarrollo del gobierno de Perón de los 70. Sin embargo, a mí me parece que luego, Natalia investigó esto muy bien, Walsh critica a la dirección montonera, escribe textos críticos respecto a las posiciones políticas de esta dirección política, y se sumerge otra vez en medio ya de la dictadura a la realización del objetivo programático en el que se había iniciado, creo yo, en Operación Masacre, que era la búsqueda de la verdad y la denuncia del poder estatal. Ancla, es una experiencia en ese sentido muy potente, la apelación que hace Ancla, ¿no? atrévase a cometer un acto moral de libertad, la cadena informativa, que es parte de Ancla, pero que apela a que cada persona difunda a través de mimiógrafos, dice, a través de la oralidad, y que hoy, quizás, Walsh podría decir, a través de las redes sociales, también, atrévase a cometer un acto moral de libertad, planteando la política de la búsqueda de la verdad, a través de todo medio posible, creo que ahí, Walsh recupera ese rol que a la vez se conjuga con esta vuelta a la intención suya de escribir, y ahí está Juan Cruzaba del Río, que es inquietante también pensar que seguramente ese texto, ese cuento, que no conocemos hoy de Walsh, o cuento o novela, no se sabe bien todavía, bueno, no sabemos si se sabrá, alguien lo tiene como un trofeo, y eso es una certidumbre muy inquietante, ¿no? Pero, Natalia decía lo siguiente, que la carta abierta a la junta militar, se planteaba no como la carta de un escritor, sin embargo, así fue presentada durante mucho tiempo, ¿no? como la carta de un escritor a la junta militar, y entonces ahí, si es, si no fue así, yo creo, yo he visto versiones que lo dicen de un modo o de otro, de todos modos, la percepción de Walsh como escritor, y como una carta abierta de un escritor a la junta militar, también lo recupera en este costado, ¿no? Y, para finalizar, quería comentar esto, porque ahí se recupera la figura de Walsh, Daniel Link lo planteó alguna vez, quizás está en el catálogo, no lo leí, pero lo plantea como la figura del parresiasta, que es una figura griega de aquella persona que prefiere decir la verdad aún a riesgo de su propia vida. Esto, que era la figura del parresiasta, que, digamos, frente a los reyes y a los tiranos, prefería decir la verdad pese a todo, se expresa en la carta de Rodolfo Walsh a la junta militar, donde justamente señala todas las verdades que el Estado impedía que se conozcan y que le costó la vida. Y también, le costó la vida, pero no debe desdeñarse que antes de morir pudo disparar y herir a uno de sus opresores. Y eso también es un gesto interesante para hacer notar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. De la Garganta Poderosa, el Movimiento La Poderosa es una organización que hoy articula más de 45 asambleas de distintas villas de la Argentina y de varios países de América Latina. Su principal objetivo es transformar la realidad a través de actividades de educación popular, talleres de oficio y cooperativas de trabajo. Entre ellas se encuentra La Garganta Poderosa, el brazo literario del movimiento. Es una revista autogestiva nacida en enero de 2012 con el fin de potenciar las voces de los barrios más estigmatizados y acallados. En el sitio web de La Poderosa se definen de diferentes maneras y destaque algunas frases que ahora hacen sueltas. Ellos dicen que son una estrategia de concientización y de politización, un colectivo de vecinos anónimos, un movimiento revolucionario latinoamericano para la batalla de ideas con la moto del Che y la luz del faro cubano. Una utopía. Nacho Levi, que está hoy acá con nosotros, es el vecino de Zabaleta y referente del movimiento y de la revista. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y por dejarnos ser parte de este panel. nosotros, a nombre de nuestro barrio, de nuestras asambleas, de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, queríamos primero traer ese agradecimiento porque en general, a nombre de los barrios, de los movimientos populares, nos invitan a dar rating, a dar lástima, a dar explicaciones, a dar miedo, pero a dar una charla en un espacio con cierta solemnidad y respeto, nos hace sentir honrados y por la causa que nos convoca, mucho más. La realidad es que nosotros seríamos unos caraduras si nos pusiéramos a exponer, a revisar, a desmenuzar la obra de Rodolfo primero, teniendo a ellos en el panel, que los pueden hacer mucho mejor que nosotros. Nosotros tal vez nos sentiríamos más cómodos sentados ahí o manejando el taxi del compañero porque la realidad es que el lugar del que nosotros venimos a hablar de Rodolfo es ese lugar. Sobre todas las cuestiones coyunturales, particulares, finitas, que hacen a la obra de Rodolfo, por suerte, hay un montón de otros escritores y compañeros que con una entidad a veces académica, a veces popular, pueden reconstruir eso en ese catálogo, en esta muestra, en cualquiera de sus amenajes. Nosotros partimos, y lo voy a parafrasear de vuelta al compañero del taxi, nosotros partimos de esa idea, de entender que no tener próceres, no tener mártires, era una manera de que efectivamente la historia pasara a ser una propiedad privada de los mismos que eran dueños de todas las demás cosas. Los dueños de todas las demás cosas no eran vecinos de ninguna villa. Y entonces, nosotros empezamos a abrazar algunas causas de trazo grueso de la obra de Rodolfo, que era, para empezar, conocerlo, difundirlo en nuestro barrio. Había muchos compañeros que incluso, siendo parte de una asamblea hace muchos años, de un movimiento popular, de base, no conocían la obra de Rodolfo o directamente no conocían a Rodolfo. La garganta empezó en el 2011 y cuando nosotros nos planteamos hacer la redacción en Zabaleta, quisimos colgar ahí algunos cuadros que nosotros necesitábamos recuperar de la historia de nuestras villas, sobre escritores, periodistas, poetas, ilustradores, fotógrafos de nuestros barrios y no los pudimos encontrar. Ni en el puerta a puerta de nuestros barrios los pudimos encontrar. Y 200 años de crisis vocacional es mucho. Entonces nos pusimos a pensar por qué nos pasaba eso y qué podíamos encontrar. Y es cierto que se hace difícil encontrar cosas del Semanario Villero de Rodolfo, pero es una de las pocas cosas que se pueden encontrar. Y creo que lo que Rodolfo representa en esto que los otros tres panelistas pusieron tan bien y sobre lo que nosotros no tenemos demasiado para objetar o para agregar, lo que a nosotros nos llega al barrio, lo que a nosotros nos constituye, lo que nos hace decidir que Rodolfo fuera el redactor jefe de la revista que intentamos hacer, tiene que ver justamente con habernos hecho comprender a partir de ese ejemplo y habernos despertado esa inquietud que nosotros teníamos que romper el aislamiento, que el terror que había en nuestros barrios se basaba en la incomunicación y que nosotros teníamos el poder de hacer circular esa información. Entonces empezamos a transitar un camino que en principio fue tener una voz propia un día después de que América TV hizo un informe que se llamaba Zabaleta, un desafío a la muerte en el 2009 utilizando imágenes de ficción, por eso nosotros decimos que a la garganta la inspiraron hombres como Rodolfo y hombres como Facundo Pastor. en ese informe en ese informe ellos utilizaban imágenes de ficción que había hecho una cooperativa que nosotros respetamos mucho de Llamavientos Limpios del Sur de la Villa 21 un grupo de pibes de los cuales los más grandes se habían rescatado y para rescatar al resto empezaron a brindar un servicio que en el barrio no existía es el servicio de recolección entonces pasaban por tu casa y para sacar la basura tenía que caminar 5 cuadras le daba 10 pesos 2 pesos lo que tenía los muchachos hacían un mango resolvían un problema del barrio vino un director de cine conoció la historia la grabó la contó y los pibes fueron por los canales haciendo lo que hacemos nosotros con la garganta lo ofrecían para que para que los medios mostraran que también hay cosas buenas que suceden en nuestro barrio y no solo que América TV no utilizó esas imágenes de los chicos limpiando el barrio y retirando esta carcasa de auto sino que después los utiliza Facundo Pastor en un informe que los presenta como un desarmadero clandestino y una cámara oculta adentro del barrio escrachando a los compañeros que habían rescatado a sus amigos en el barrio se motorizó la movilización más grande de la historia de Zabaleta fuimos de los curavilleros hasta las organizaciones que se les ocurra una caravana de vecinos enorme llenamos Fitz Roy de vecinos armamos un partido de fútbol popular que se jugó en el barrio entre hombres y mujeres todos juntos la cooperativa astronómica repartió torta frita entre los vecinos de Palermo entrenando un volante contaba quiénes somos dónde vivimos los pibes de la murga de apoyo escolar de fútbol empapelaron toda América TV con cartulina que decían yo conocí a mi novia en Zabaleta yo aprendí a leer en Zabaleta yo me quiero morir en Zabaleta y eso no salió en ningún medio entonces ahí nosotros entendimos que teníamos que dejar de esperar un poco las migajas que nos dieran lo mismo que nos estaban demonizando que si había un chabón que sin haber nacido en la villa se había planteado un semanario villero y había defendido la verdad a costo de su propia vida nosotros teníamos que poder sacrificar un poco de nuestro tiempo y organizarnos para eso y entonces ese legado ese trazo grueso de Rodolfo independientemente de todas las cosas porque en ese lugar donde iban los cuadros de los periodistas de nuestros barrios hay un mural enorme de Rodolfo que ahora sí lo conocen en mi barrio todos y en el trazo grueso que después cada uno profundiza más o menos como el tachero que no sabemos cuánto había leído cuándo no había leído pero le había quedado dando vueltas una inquietud que tenía que ver con recuperar su historia nosotros decidimos recuperar la nuestra y empezar a creer nuestras posibilidades de recuperar nuestra historia sin que nadie nos las traiga y eso estuvo buenísimo esa experiencia y por eso sí no sé en la central de los trabajadores pero en nuestros barrios en nuestras redacciones en nuestros espacios Rodolfo está muy presente porque nosotros no podemos disociar la política de la comunicación para nosotros la comunicación o si la garganta se volvió lo que se volvió dentro de nuestro movimiento tiene que ver con que la comunicación es la que nos permitió a nosotros poner determinadas problemáticas arriba de la mesa para que al menos se empiecen a discutir recién decía Natalia que no escuchamos a ningún preso hablar del motín de devoto y yo creo que eso tiene mucho más que ver con su condición de pobres que con su condición de presos porque los pobres que están afuera de la cárcel tampoco lo vimos ningún panel de televisión opinando de ninguna de todas las medidas que se están tomando y que los afectan de manera directa entonces nosotros durante un montón de años aceptamos que a los barrios se lo llamara sin voz barrios que siempre tuvieron voz no tenían un micrófono una cámara una revista pero tenían voz y en algunos momentos de la historia fue meritorio que hubiera voceros de esa realidad que hubiera quienes se encargaran de ir a buscar esa voz y de llevarla hasta donde los vecinos del barrio no podían ir fuera porque desconocen nuestro barrio también se construye hacia adentro por ese nivel de aislamiento si ustedes buscan Zabaleta en el GPS es un cuadrado rojo en la guía T es un cuadrado gris y en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó es un cuadrado blanco o sea en algún momento desaparecido no es una toma que bien podría haberlo sido es un núcleo habitacional transitorio que existe hace más de 50 años decidimos hacer eso decidimos apostar a reconstruir nuestra historia aunque tuviera el costo que tuviera porque bancábamos a las madres que nos bancaron a nosotros cuando nos cagó a palo la bonaerense y nos metió preso porque salió el primer número y automáticamente éramos La Cámpora denunciábamos a Milani y automáticamente éramos Mañeto y entre todos esos vaivenes nosotros fuimos pudiendo construir una identidad nuestra no sé si buena o mala no sé si a Rodolfo se pondría contento le daríamos vergüenza pero es nuestra nosotros empezamos a discutir desde una manera de escribir que tenía que ver con lo que nos pasaba en el barrio mientras esperábamos a los compañeros que llegaban tarde y una piba y un pibe se ponían a rapear porque así se construía la cumbia la bachata el reggaetón muchos de los ritmos que se cantan en el barrio entonces que tal vez la rima ayudaba a que nosotros empezamos a profundizar nuestro vocabulario a preocuparnos por escribir de una manera que tuviera que ver con nuestro barrio porque lo que pasó era eso antes de sacar la garganta hicimos una encuesta un estudio de mercado de nuestro propio barrio de por qué no se leían los diarios porque si no tienen plata no es así porque el que tiene familiares afuera va y chatea y no se mete en el diario tampoco porque no habla el lenguaje del barrio porque tiene mucha más información sobre cómo acceder a un plan para un auto que a un programa que te corresponde por la situación vulnerable en la que estás entonces había que construir un estilo propio y lo empezamos a discutir obviamente con herramientas que da la universidad que da la educación compañeros que escribieron o hicieron fotos o ilustraron en distintos medios aportaban a talleres de educación popular donde se empezaba a discutir un modelo de comunicación popular del barrio y ahí apareció Kiki que es el filósofo de la garganta tenía 12 años en ese momento y cuando escuchó que las noticias se escribían con una pirámide invertida que las escuelas de periodismo llamaban las 5W Kiki preguntó por qué la llamaban las 5W y entonces le explicaron a Kiki que la llamaban las 5W porque la cabeza informativa del texto respondía 5 preguntas que creo que son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué que en inglés tenían la letra W los padres de Kiki fueron fundadores de La Poderosa junto a nosotros y están muertos los dos por razones que no hubieran sido mortales en un barrio urbanizado pero Kiki estuvo en una asamblea todos los domingos desde que nació entonces cuando escuchó eso dijo pero por qué en inglés dije bueno porque el periodismo Kiki en Estados Unidos pero en Estados Unidos nos dijimos que era lo que hacía que Cuba no podía sacar las cosas y que entonces y no le cerró por ningún lado y se fue a la casa y la semana siguiente volvió y dijo que tenía una técnica mejor que la 5W y que eran las 5P que eran por qué por qué, por qué, por qué por qué y por qué y nosotros nos reímos dijimos qué ocurrente este pendejo es tremendo pero después lo lo conceptualizamos y lo intentamos y ahora vamos por las universidades que nos invitan a hablar de la garganta llevando la teoría de Kiki porque nos parece que si nosotros hubiéramos escuchado a los medios como barricada hacer preguntas en los piquetes en vez de los medios como Canal 13 o si nosotros hubiéramos escuchado a los pibes del barrio a los filósofos como Kiki en vez de importar algunas recetas masticadas tal vez nos hubiera ido un poco mejor y tal vez la garganta no hubiera sido necesaria para desestimatizar ninguna cosa porque a ustedes con la 5W les han dicho un montón de veces que un delincuente asaltó un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo y con la 5P de Kiki les tenían que haber dicho ayer encontrar una persona armada porque necesitaba comprar droga porque se hizo adicta a los 12 años porque su padre trabajaba 25 horas por día porque nacieron en una villa eso tiene mucho más que ver con la realidad que nosotros vivimos que la 5W y entonces empezamos a pensar una revista no porque nos interesaba hacer un producto de mercado un acierto editorial un proyecto periodístico lo hicimos porque no nos quedaba otra y porque teníamos la necesidad de que nuestras problemáticas pasaran a ser una problemática para que entonces alguien tuviera un mínimo espacio para plantear que para esa problemática hace falta una solución el problema es cuando la problemática no existe y eso no es solamente injusto por quien emite el mensaje o quien no lo emite en realidad es injusto para quien construye el escenario posible a la resolución de sus problemáticas en función de un paisaje que es irreal entonces van a elecciones de pe a pa prometiéndote más chaleco más patrullero y nadie te dice quién lo va a controlar entonces a nosotros pensar a Rodolfo y pensar ese modo de hacer comunicación inevitablemente asociado a nuestro modo de pensar la política nos abrió un montón de flancos no solo en la comunicación porque la comunicación es cierto nosotros nos negamos a tener twitter facebook pero después nos dimos cuenta que con 140 caracteres denunciando el cable que estaba pelado cuando la garganta ya tenía cierta visibilidad resolvíamos un problema que en otro tiempo de nuestro barrio hubiera llevado una movilización de 15 cuadras de personas a la UJI y 12 horas de acampe y una denostación de los medios entonces empezamos a utilizar esas herramientas y entonces nos empezaron a preguntar y ahora ya hicieron a Maradona al Indio Solari a Messi a Evo Morales y ahora qué y ahora cloaca decimos nosotros y ahora cloaca porque a nosotros nos hubiera encantado que la tapa de la garganta fuera Mariano que es el vecino boliviano que hizo primero el barrio porque están hace 50 años en una casa que viven 19 personas ahora y él hizo la conexión eléctrica para que pudiéramos tener una redacción en un barrio que a 10 minutos el obelisco no tiene ni gas natural ni tendidos eléctricos seguro él la hizo pero si nosotros hubiéramos puesto en la tapa Mariano en el número 1 los mismos que se quejan de que hayamos puesto millonarios en la tapa son los que seguramente ni se hubieran interesado en leer lo que había dentro de la revista por eso decidimos también hacer una revista que tuviera pocas páginas pero un buen papel y que les hiciera ruido ellos querían un papel higiénico escrita como Lorto con fotos de mierda para usar lo que lo usaron toda la vida las publicaciones del barrio y nosotros queríamos construir otra cosa y para eso teníamos que cambiar la dinámica económica del barrio y a eso nos llevó ese trazo grueso de Rodolfo lo que a nosotros más nos cambió la garganta fue una perspectiva de desarrollo económico popular no comunicativo popular porque cuando vos presentás las estrategias de financiamiento la garganta no tiene pauta oficial y no tuvo publicidad comercial nunca nunca independientemente de que 6, 7, 8 la promocionaba y entonces para uno éramos la cámpora o un 24 de marzo escrachábamos a Gerardo Martínez y a Julio de Rondona y a Milani y entonces nos estaban comprando de no sé dónde nosotros somos esto la realidad es que no venimos de un barrio peronista ortodoxo que tampoco sabría explicar qué sería eso no venimos de un barrio marxista leninista venimos de barrios pobres que tienen un montón de contradicciones y que la vamos resolviendo a partir de determinados consensos no tenemos una terminal electoral pero tenemos un camino de construcción popular que nos permitió por ejemplo construir otra seguridad porque es cierto que esto no es una dictadura pero mi hijado lo mataron el 7 de septiembre 2013 en un tiroteo con 105 disparos de UCI de FAL a 50 metros de ocasillas de gendarmería y cuando nosotros salimos a denunciarlo por todos lados nos costó que lo pusieran en todos lados y en particular en visión 7 que cuando lo puso lo puso como un un señalamiento de la asamblea del barrio a los narcos cuando la movilización a tribunales había sido para que implicaran a la fuerza de seguridad en la causa de muerte porque el tiroteo duró tres horas el patrullero se presentó cuando Kevin todavía estaba vivo llorando abajo de la mesa donde se hizo pis antes de que le pegara una bala en la cabeza y la mamá se lo llevara con la masa encefálica en el antebrazo porque la ambulancia nunca lo iba a entrar a buscar una semana para que lo publicara a visión 7 que cuando lo publicó dijo que marchábamos contra los narcos entonces el día siguiente estábamos amenazados de muerte todos nosotros al día siguiente de eso vino la segunda al Ministerio de Seguridad dijo cada cuánto escuchan tiro acá yo dije día por medio otro dijo cada dos días otro dijo cada tres días nadie dijo cada más de tres días quién no tiene acá amigos familiares muertos o heridos en un tiroteo todos nosotros tenemos amigos familiares muertos y heridos en un tiroteo y usted cuánto hace que tiene en el cinturón sur gendarmería y prefectura en nuestro barrio que nosotros lo celebramos cuando sacaron a la federal hicimos una fiesta cuántos gendarmeríos tenés cero prefectos cero muertos cero enfrentamiento con esa banda cero cómo aplicas dos años de tiroteo día por medio espalda de tu fuerza de seguridad entonces ahí no llamaban al Ministerio de Seguridad y decían a ver cómo cómo podemos hacer para fiscalizar el buen comportamiento de los gendarmes qué sería el buen comportamiento de los gendarmes el gendarme viene caminando por la tira 6 llega a la esquina están los pides que consumen base qué hace lo picanea antes durante y después del debate de las taser con cablecito con lo que tenga mano con un elástico que tiene un balín y le pega en la frente para correr al fisura que no puede estar en la puerta de la iglesia que no puede estar donde no corresponde lo patea lo humilla lo denigra le decomisa la droga no la registra supongamos que no hace nada de todo eso ordenamos al gendarme lo denunciamos tenemos visibilidad que nos dio la garganta y entonces viene el gendarme bueno caminando y llega a la esquina y encuentra a los pides que consumen base qué hace qué dice el protocolo de la legalidad cómo actúa nosotros ninguno hizo ningún doctorado de ninguna cosa no estudiamos para seguridad pero sabemos que no pueden hacer nada porque nosotros tenemos un montón de compañeros que consumen base y que no se pueden rescatar si no pagamos 7 lucas entre todo en un centro para que por ahí en una de esas pegue justo que ese cabió y zafó que no pasa casi nunca no hay un centro serio gratuito de calidad para rescatar a esos pides entonces el Ministerio de Seguridad dicen bueno y los dispersa ah está bien entonces ustedes quieren discutir relocalización de la marginalidad no quieren discutir seguridad cuando quieren discutir seguridad llamen al Ministerio de Desarrollo a ver con qué dispositivo institucional le contamos nosotros para cubrir esa distancia de debilidad que tiene nuestro barrio y cuando lo hayamos discutido en el Ministerio de Desarrollo entonces vamos a discutir en el Ministerio de Economía porque todos los que llegan a ese lugar llegan de nuestro barrio cualquiera de esos planteos lo podría hacer cualquiera de nuestros compañeros en cualquiera de los canales de televisión donde ningún vecino de ninguno de nuestro barrio tiene ni voto económicamente no dice que no podés hacer una revista de papel porque el papel y si el periodismo fuera solamente quien llega primero y no esa mistura de la literatura con la política y con la realidad que nosotros vivimos todos los días es una necesidad casi fisiológica que tiene el barrio de contar que estuvo 200 años callado entonces si a vos te financia el Estado sos un ñoqui sos un choriplanero y si te financia una empresa te vendiste a capital y entonces ¿qué alternativa tenés? y las alternativas que son legítimas son que hagas una rifa un bingo una pollada un roperito un torneo de truco y un torneo de fútbol esa es la trampa eso quieren que hagamos nosotros lo hacemos para sobrevivir cuando necesitamos pero eso licúa la plata dentro del barrio ¿quién va al bingo? va la señora de la manzana 2 el señor de la manzana 7 los chiquitos de la manzana 4 y el barrio no tiene un problema de distribución de la riqueza el barrio tiene un problema de que no entra riqueza y de que para que entre riqueza hay que bajarse los pantalones entonces ¿cómo construís una alternativa a eso? nosotros nos habíamos organizado hace un montón de años pudimos hacer una revista y cuando hicimos esa revista se volvió una alternativa económica a través de la cual octubre, noviembre y diciembre del 2010 nosotros decidimos después de elegir que Rodolfo Walsh fuera el jefe que los colaboradores de la revista iban a ser 30 mil compañeros detenidos aparecidos Luciano Arruga Jorge Julio López una revista autogestionada de los barrios ¿por qué? porque si Rodolfo Walsh lo había intentado en ese momento y a ese costo nosotros no podíamos por lo menos no intentarlo y porque estábamos organizados entonces nos empezamos a pagar una beca con esas estrategias de financiamiento que les conté a dos o tres comunicadores de cada barrio que eligió cada asamblea para que representaran al barrio en esa cooperativa transversal a todas las asambleas y el 1 de enero de 2011 porque no trabajaba papel prensa y porque era el aniversario de la revolución cubana nosotros decidimos que saliera el número uno que salió con Román en la tapa además de pagarle 500 pesos literal de beca al compañero que la propia asamblea decidía se juntaron 6.000 pesos entre todas las asambleas para imprimir la revista con esos 6.000 pesos imprimimos 3.000 ejemplares 1.000 lo distribuimos gratuito entre quienes lo habían hecho en una jornada de lanzanomiento se llamó en el barrio y los otros 2.000 los vendimos un costo promedio de 10 pesos afuera del barrio eso generó que de los 6.000 que habíamos pagado de la revista recaudáramos 20.000 y con los 14.000 que quedaron se pudieron pagar las becas de febrero y los 3.000 ejemplares de febrero en el medio nos cagó a palo la bonaerense nos metió preso vinieron la madre nos sacaron cuando sale el segundo número se podía frenar ahí el desarrollo económico de esa dinámica pero una de las asambleas dijo que entonces nosotros podíamos juntar 2.000 pesos ese mes también porque veníamos juntando 2.000 pesos para pagarle 500 a 4 comunicadores entonces ahora no hay que pagar las becas lo paga la cooperativa pero yo con estos 2.000 te voy a comprar 1.000 revistas al costo que es nuestra la revista imprimí 1.000 más yo te las pago esas 1.000 que me das yo las vendo en una cooperativa de distribución afuera del barrio un costo promedio de 10 pesos y entonces recaudo 10.000 y con esos 9.000 cubro el ingreso del compañero que está en la cooperativa de distribución y subo la tirada así llegamos a tirar 50.000 ejemplares en el número del Indio Solari y hubo muchas veces que lo que recaudó la revista no se vio replicado en la tirada porque fue a otras demandas que tiene nuestro barrio después del asesinato de Kevin nosotros nos pudimos organizar gracias a la comunicación y a la visibilidad que tenía la garganta en una comisión de control popular a la fuerza de seguridad a nosotros nos cambió la economía nos cambió la posibilidad de ejercer la comunicación nos cambió la seguridad porque nosotros formamos un dispositivo para controlar a los que vienen a controlarnos hay una comisión de vecinos rotativa en comunicación con el CELS con la Procuraduría contra la Violencia Institucional con distintos anónimos de derechos humanos que no pasa por las comisarías que administran en el delito dentro de nuestro barrio y que solamente toma irregularidad de la fuerza de seguridad es normal en el barrio que te rompan la puerta a un allanamiento porque se equivocaron que te caché un hombre si sos una mujer que te decomisen droga que no registran en ningún lado que te armen una causa o que liberen una zona como fue el día de lo de Kevin entonces todo eso lo empezamos a registrar y lo empezamos a registrar desde todos los barrios y yo les conté cuando fue lo de mi ahijado nosotros escuchamos un tiroteo día por medio por ahí está mi hija que tiene un año y medio y mi hija nunca escuchó un tiro porque la visibilidad que le daba la garganta al dispositivo que controlaba los gendarmes le imponía al Ministerio anterior y a este tener un mínimo resguardo que antes no habían tenido que era no liberar la zona que liberaban para que pasara cualquier cosa y solo con eso se resolvió porque quienes han visto Elefante Blanco o Ciudad Dios y esos estereotipos que alimentan un imaginario real de nuestros barrios el Elefante Blanco tiene un disparo cada un minuto y medio en la cuenta digamos si ustedes entran a cualquier barrio de nosotros y escuchan un disparo un minuto y medio le devolvemos la plata que pagaron en la entrada para ver el Elefante Blanco ellos que han construido esa mirada absoluta del barrio nos han puesto a nosotros también en el lugar de tener que salir de eso recuperando en parte esa historia y entonces el dispositivo de seguridad lo creamos nosotros nuestro medio de comunicación lo creamos nosotros nuestro mecanismo para financiarnos lo creamos nosotros y ahora recuperar a nosotros todo eso nos hizo pensar que también nuestro derecho a ocupar un rol político lo teníamos que tomar nosotros que también está bueno que empezamos a discutir si no será hora ya de que las expresiones de las distintas terminales partidarias no tengan blancos universitarios arriba del escenario y negros teniendo los palos de la bandera si no será hora ya de que el compañero que no está hablando en el medio de comunicación sobre la realidad que palpa todos los días si no será hora de que le dejemos de decir extensión universitaria a la uña de la universidad que alguna vez llega a tocar la villa qué extensión la villa forma parte del universo constitutivo de la universidad es como que a ustedes le digan que van a hacer una extensión en la mesa familiar para que ustedes se sienten a comer también comunicación popular es una materia optativa dentro de una carrera de comunicación que entonces qué es en cada una incluso cuando vienen a dar educación popular no nosotros venimos a dar educación popular vos entendiste un carajo cómo ven a dar educación popular el mundo funciona bien el mundo funciona mal y el mundo quién lo maneja los villeros la villera los analfabetos quién mató a Rodolfo Walsh entonces estaría bueno que en vez de traer el bolso lleno de la soberbia que traen al barrio para contarnos de qué manera hay que progresar para manejar el mundo así de mal traigan el bolso por la mitad y se lleven alguna de las experiencias y de los conocimientos que tienen los vecinos que en nuestro barrio tienen 50, 60, 70 años y no estaban para tirar a la basura porque es cierto que no estuvieron 5 años en la secundaria 4 en un posgrado 20 en un trabajo en blanco y alguna vez sentado en una mesa como esta es cierto no estuvieron nunca ahí pero tampoco estaban adentro de un ropero o de una ladera estaban con los pies en el barro viendo en primera persona cuáles eran las alternativas que funcionaban y las que no funcionaban de las que se debatían con otras voces con otras caras con otras representaciones en los ámbitos de formación de la opinión pública lo más importante que nosotros recobramos a partir de ese trazo grueso de Rodolfo del que de ninguna manera nos apropiamos en lo más mínimo no pretendemos adjudicarnos ningún tipo de vinculación parental más que nuestra admiración y reconocernos iluminados por un ejemplo que él logró llegar al taxi y llegar a nuestros barrios y lo abrazáramos un montón que creímos que había que recuperar nuestra historia que había que recuperarla que no podía ser casualidad que no hubiera periodista Villero y tampoco podía ser casualidad que los villeros solo conociéramos Cuba por la CNN y que los cubanos solo conocieran el capitalismo por quienes tenían la posibilidad de pagarse un pasaje al Caribe que eso no podía ser así que había que reconstruirlo y entonces lo empezamos a reconstruir todos los 24 de marzo con todos los chicos con todos los viejos de nuestro barrio poniendo todos los 24 de marzo Rodolfo y todo lo que eso traía aparejado de la reivindicación del Rodolfo contradictorio del Rodolfo vivo para nosotros los 30 mil que por supuesto son 30 mil compañeros detenidos desaparecidos tienen un rol fundamental en la historia de nuestros barrios por lo que hicieron antes de ser compañeros detenidos desaparecidos lo que a nosotros nos vincula con ellos es una historia de lucha que debemos retomar y que por supuesto no acaba con los juicios a los crímenes de lesa humanidad que son fundamentales que tenemos que construir que tenemos que alentar y que espacios como este creo que contribuyen ese es un punto de partida nosotros estamos obligados a retomar sus causas porque ese barrio en el que mataron a Mujica o ese semanario villero que gritaba Walsh denunciaban la misma problemática que estamos intentando denunciar nosotros o un montón de otros movimientos populares y medios alternativos que han reconstruido una voz para sentirse emparentado a eso entonces para nosotros es muy importante estar acá que nos den ese lugar que nos inviten a debatir que nos estén escuchando escritores que nos estén escuchando ustedes que nos esté conteniendo la biblioteca nacional somos agradecidos de eso y tampoco nos tomaríamos nunca el atrevimiento de pensar o de lucurar qué estaría haciendo ahora Rodolfo a veces percibimos que ciertas cosas no le gustaría esta es mi villa conducido por Julio Bazán no sé si le gustaría porque yo todavía no sé cuál es la villa de Julio Bazán y porque no creo que nadie hubiera tomado tan naturalmente que un mapuche conduciera a este mioligopolio en barricada TV sin generar de eso como mínimo un debate entonces sin saber a dónde va a estaría Rodolfo lo que sí podemos decir nosotros es dónde nosotros nos sentimos más cerca de Rodolfo y eso en parte lo que volvimos a decir este espacio a nosotros nos hace sentir más cerca de Rodolfo la escuela itinerante nos hace sentir cerca de Rodolfo el Bauer nos hace sentir cerca de Rodolfo la comunicación con los compañeros de barricada que están prontos a gritar más fuerte todavía nos hace sentir cerca de Rodolfo y por eso nosotros en cada uno de esos lugares vamos tratando de llevarle a otros compañeros y otros compañeros apenas ese trazo grueso que a nosotros nos marcó para que rompan el aislamiento para que griten que el terror se basa en la incomunicación y para que dan circular esta información muchas gracias aplausos 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 aplausos